Gracias a todos por venir. Es realmente un placer poder presentar todos los talleres que durante el año 2013 se realizaron en el Consejo de los Mayores. Se trabajó muchísimo, mucha gente ha encontrado este espacio, un espacio para compartir, un espacio para revisar tareas, para aprender, para estar ocupados, para descubrir que tienen actitudes que no sabían que tenían. Hoy vamos a ver de todo un poco. Realmente el Consejo de los Mayores es un espacio que tiene un abanico de posibilidades todos los años. Así que quienes no hayan estado este año, tenganlo en cuenta para el 2014. A partir de marzo seguramente empiezan nuevamente los talleres. Hoy hacemos este cierre particular mostrando los talleres y digo particular porque también hacemos cierre de nuestra gestión. Pronto tenemos elecciones y se va a renovar la comisión directiva. Empieza un nuevo periodo, seguramente con las mismas ganas, con las mismas intenciones, con un deseo profundo en el corazón de que a cada uno de los que participan las cosas le vayan bien. Es un tema que no quiero descuidar nunca, porque solo cuando uno desea profundamente que al otro le vaya bien, las cosas van saliendo bien y la gente se va animando. Hoy les queremos contar también que estamos con una gratitud tremenda con el FAMI. Hemos logrado el ejercicio de unos cuantos talleres que no teníamos, por supuesto, y esto tiene que ver mucho con la gestión que hace la delegación de PAMI. Esto es importante que lo sepan, porque a veces en el trajinar diario uno hace gestiones, tanto de un lado como del otro, pero pasan desapercibidas. La mayoría de los talleres que tenemos están financiados por PAMI y agradecemos muchísimo y en el nombre de Bea le doy la gratitud a todos. También ahora dentro de poco empieza la colonia para los adultos mayores, que es un trámite que hacen en conjunto el municipio con el PAMI, de modo que esta es una visita que les paso, que va a estar abierta en inscripción en el centro de jubilados todas las mañanas, pueden ir a notarse para las distintas actividades que se van a desarrollar durante la colonia. También les quiero invitar a todos nuestros asociados que se acerquen el 13, que tenemos asamblea. Es tiempo de cambiar las autoridades, les toca a otros. Estamos agradecidos los que fuimos, porque hemos aprendido mucho. Con su tolerancia, con sus comentarios, con sus pedidos, con sus reclamos. Quizás nuestra gestión tuvo algunos aciertos y quizás unos cuantos errores, pero en realidad pudimos seguir adelante y estar todos aquí. Y eso siempre es un consuelo por decir, no ha estado todo mal. Entonces es bueno que los asociados asuman el compromiso de elegir a sus autoridades. Es muy importante el voto, es muy importante que participen. Y además que vayan marcando el camino, porque de esto se trata. Cuando uno está enfrente de una institución, de una organización, en realidad no somos los dueños de la verdad. Es la gente la que nos marca el camino. Son todos los asociados los que nos indican por dónde debemos ir. Y en esto tengo una gratitud muy grande con todos nuestros asociados. Que no solo han sido afectuosos, han sido respetuosos con los horarios, han demandado cosas también. Y es importante que así sea. Cuando la gente se apropia del lugar, entonces uno se siente tranquilo. Porque quiere decir que está dando los pasos que son necesarios para que una sociedad, una organización y una sociedad civil, funcione. ¡Suscríbete al canal!